Para nadie es un secreto que hay decenas de bandas criminales transversales en distintos países y especialmente en el Perú que están operando con el respaldo de las economías ilegales. Afortunadamente en esta oportunidad tenemos que decir que la policía pudo caerle de lleno a un brazo armado de una de las más peligrosas, que es esta banda criminal Los Pulpos. Encontraron no solamente a extranjeros dentro como integrantes de la banda, sino a un ex policía venezolano. Con todos los detalles María Orna que viajó a Trujillo y Patás. En Trujillo la policía y en Patás las fuerzas combinadas. Eran las 11 de la noche del sábado cuando ingresamos a uno de los distritos más convulsionados de Trujillo. Nos encontramos en el Distrito de la Esperanza, donde el Grupo Especial contra el Crimen Organizado, de la División de Operaciones Especiales de la Policía, sigue de cerca el rastro de los integrantes de una banda de extorsionadores, liderada por un ex policía de nacionalidad venezolana. Es el búnker de una banda de extorsionadores en el Distrito de la Esperanza. Una banda que en las últimas semanas ha estado aterrorizando a todos los negocios de este lugar. ¿Acá están? ¿Acá están? Sí. Oye. Pásale la boca, la frontera está acá. La grana es nada, lo vamos a ver. Y acá está ahí. ¿Cierro? Cierro. Cierro. Eso es lo que se ha gozado. Acá está el cierro. Y arriba está la grana. Además se llaman la luz. ¿De ahí bajamos? Sí. Párate, sepárate, sepárate. ¿Cuál es su nombre? Entre Alexander y Salón. Lo veo. ¿Quién nacional tiene? ¿Tenezolano. ¿De cuándo estás? Tengo aproximadamente cuatro años ya. La bolsa, la bolsa, la otra bolsa. La otra bolsa, la blanca. ¿Y esas cosas que están ahí, de quién son? ¿Ah? Son los míos. ¿Los tuyos? Párate, párate, levante, levante. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Manuel. ¿Manuel qué? Eduardo. Rivas, Juan Macusto. ¿Qué nacionalidad tiene eso? Venezolano. Desde el segundo piso de este edificio, en el distrito de La Esperanza, Henry Escalona Robera había tejido una red de extorsión que envolvía a toda la comunidad. Ofrecía préstamos rápidos a aquellos desesperados por dinero, pero a un costo, el pago de cuotas interminables bajo la amenaza de violencia, si no cumplían. Los afiches que se han encontrado... Trabajaba con los colombianos anteprestamistas, por eso tengo eso. Usted trabajaba con los prestamistas, pero usted sabe que esta es una modalidad que está causando mucha muerte, terror en nuestro país, porque los prestamistas amenazan a las personas que quieren dejar de pagar... Por eso fue que me retiré de ese trabajo, porque es ilícito. ¿Y lo continúa con los afiches en este lugar? Me quedaron. Me quedaron aquí. Nunca pensé que iba a haber un operativo de estos. Nunca en mi vida pensé. ¿Tiene antecedentes en su país? Nada. ¿Era policía en Venezuela? ¿Era policía en Venezuela? Sí. Con policías fuertemente armados a su alrededor, Escalona Robera intentaba negar las evidencias encontradas en su habitación. Todas las ventanas de este edificio estaban cubiertas con cartulina negra, una modalidad que utilizan los extorsionadores para evitar algún tipo de vigilancia de la policía. Pero lo más sorprendente llegó cuando se reveló que este hombre era un ex policía venezolano. ¿Esa granada que se ha encontrado en esa casa estaba operativa? Es decir, ¿en este momento podría causar una detonación? De todas maneras que sí. En ese momento, como se ha verificado, se ha encontrado la granada sobre una mesa. En este caso, está operativa. En el 2020, Henry Escalona Robera quebrantó su juramento como miembro de la policía bolivariana para cruzar de manera ilegal la frontera a Perú. Primero llegó a Lima y luego se mudó a Trujillo. Según las investigaciones, en apenas dos años logró establecer una alianza con la peligrosa organización criminal conocida como Los Pulpos, reclutando gatilleros de nacionalidad venezolana dispuestos a sembrar el terror en la ciudad. A sus 26 años, Escalona había desencadenado una ola de terror en Trujillo, utilizando métodos brutales como enviar a sus secuaces a colocar dinamita en las puertas de las casas y negocios de comerciantes que se negaban a pagar sus exorbitantes extorsiones. Uno de los secuaces dirigidos por la banda de Escalona para detonar explosivos es Jeremy Jesús Lugarte. ¿Cómo te llamas? Jeremy Jesús Lugarte Colina. ¿Cuántos años tienes? 21. ¿Qué pasó con tu mano? Lo he dicho. ¿Por qué ha sido? ¿Por qué ha sido? Nadie lo he dicho. ¿En dónde? En el conozco, aquí. ¿Pero en qué casa ha sido? Más o menos. Este ciudadano venezolano perdió la mano hace menos de 72 horas cuando la mecha del cartucho de dinamita que encendió detonó antes de colocarlo en la puerta de este taller en La Esperanza. ¿Tú has entrado de ilegal o ilegal a Perú? Por frontera. ¿Ilegalmente? ¿En qué año? Hasta tengo ya como tres añitos ya aquí. ¿Y llegaste primero a trabajar acá a Trujillo, de frente, o antes? No, de salida. Sentado con un descaro que sorprende, observamos a Jeremy Lugarte, víctima de su propia crueldad. Este delincuente no solo perdió una mano, sino también su capacidad auditiva. Ahora, su rostro está marcado por las secuelas de la detonación. ¿Quién te mandó a dejar esa idea? A nadie. ¿Tú solo o no? ¿Que la ha estado cobrando la señora? ¿Por qué la ha sido dejada a la casa? Yo escucho bien. ¿Por qué la ha sido dejada a la casa? El óscope, ese no. Dígame con el asociador. ¿Y quién te da la dinamita? ¿Quién te da la dinamita? De otro pata, vejo. ¿Quién fue? El carro. Estos explosivos incautados a la minería ilegal también son usados en la ciudad de Trujillo por extorsionadores al momento de querer amedrentar a sus víctimas. Gracias a estas alianzas, los pulpos han extendido sus tentáculos por todo Trujillo. Según la policía, su estrategia consiste en permitir que bandas de extorsionadores extranjeras operen libremente a cambio de pagos semanales, aún cuando su líder, Johnson Cruz Torres, conocido como Johnson Pulpo, está prófugo. ¿Cómo te llamas? Yo hablo. Antonio Balecillo. ¿Luz Antonio qué? Balecillo. ¿Natural de dónde eres? En Venezuela. ¿Situación? ¿Cómo hace el trabajo? ¿Legal o ilegal? Ah, ilegal. ¿Ilegal? ¿De quién es esta dinamita? ¿De quién es eso? Mío. ¿Ah? Mío. ¿Ah? Mío. ¿Desde cuánto lo tienes? Hace como tres meses. ¿Ah? Hace como tres meses. Para darle cuenta que el 6 de marzo, una señora, una ciudadana vino a poner una denuncia por el delito de extorsión. ¿Ya? La estaban coaccionando, la estaban amenazando, que ha entregado una suma de dinero de 3.000 soles. Este es el dinero que ellos habían recibido, que previamente había sido fotocopiado, pues, para tener la prueba al momento de que ellos lo reciban, ¿no? Son sus equipos celulares, que van a ser sometidos, pues, a la pericia correspondiente para sacar todos los... De todas maneras, vamos a sacar todos los mensajes que hay ahí. Y ahí seguramente vamos a encontrar todos los mensajes extorsivos y todo lo que, cómo amenazan a las personas. ¿Cuál es tu relación con Ángelo, el conocido integrante de esta organización, Los Puntos? No hay ni amistad ni nada acá. No hay nadie, no hay nadie ni un conocido, un Ángelo Pulpo. ¿Por qué figura en el registro del teléfono? Hay que saquen sus conclusiones, porque realmente si él dice que es un número, ahí se darán ellos, ¿no? Son efectivos y ahí se darán sus conclusiones, si él es. ¿Tiene un contacto como Ángelo Pulpo? Un número puede tener todos. No es necesario que un nombre. Por eso mismo, hay que saquen sus conclusiones, ahí van. En el distrito del Porvenir, cuna de la organización criminal de los hermanos Cruz, también se capturó a cuatro extorsionadores mientras recibían el dinero que una comerciante entregó para evitar que atentaran contra la vida de su familia. Los delitos cometidos por la organización liderada por Johnson Cruz Torres han sumido a Trujillo en el terror. El secuestro y asesinato de un empresario minero fueron una muestra de cómo estos criminales pretenden imponer su fuerza aún cuando las autoridades le siguen el rastro. ¿Quién es su sobrino? Johnson Smith Cruz Torres. ¿Cómo le dicen a él? Johnson. Siempre le hemos conocido, siempre le hemos llamado por Johnson. Johnson, Johnson. Siempre, todas, toda la vida ha sido por Johnson. No lo conocemos por otro tema. ¿Su hermana, su hermana, dónde está? Mi hermana está presa, está detenida, ella cumple una condena en el penal de Jago ahorita. ¿Por qué? ¿Su hermana de usted? Mi hermana. ¿Por qué está detenida? ¿Por qué está detenida? Bueno, ella la llevaron por un tema de asociación, ¿no? En realidad, la organización criminal Los Pulpos viene actuando en esta jurisdicción aproximadamente 30 años, en diferentes modalidades delictivas durante todo ese tiempo. Pero ya ellos han sido detenidos, el abuelo, el papá, los primos, los hermanos mayores. Ahora estamos hablando ya a nivel de los nietos. Este que está liderando ahorita, que está liderando esta organización criminal Los Pulpos, es Johnson Pulpo, que es nieto de los principales que iniciaron con él. Los peritos de balística forense de la libertad vienen homologando la procedencia de los cartuchos de dinamita, así como de las armas incautadas a los delincuentes, entre ellas las AR-15. Pero increíblemente, hace apenas una semana, cinco personas fueron detenidas con cartuchos de dinamita. Sin embargo, la fiscalía les concedió la libertad, alegando que aún no se habían realizado las pericias necesarias para determinar si realmente se trataba de un explosivo. En menos de 14 días, fueron capturadas más de 70 personas por los delitos de sicariato y extorsión. Sin embargo, sorprendentemente, sólo 11 de ellas ingresaron al penal, a pesar de las evidencias presentadas por la policía. A los señores fiscales, que no los suelten. Si ya la policía se ha dado el trabajo de hacer un trabajo de investigación, ¿dónde están? ¿Los ubican? ¿Los atrapan? ¿En fragancia? Porque los encuentran con armas, los encuentran con balas, los encuentran con los objetos robados, los ponen a disposición de la autoridad del Ministerio Público y algunos malos fiscales los sueltan. A un mes desde que se declaró el estado de emergencia, la lucha contra las extorsiones continúa. Sin embargo, aunque la policía continúe capturando a estos criminales, si no son procesados adecuadamente, los esfuerzos por frenar la creciente ola de delitos impulsada por la minería ilegal serán en vano. Bueno, vemos decenas, cientos de criminales, pero es impresionante, como por ejemplo este joven criminal de 21 años, ¿no? Uno lanza la dinamita, se queda sin mano, a la hora de responder lo hace con un cinismo que golpea y uno se da cuenta que no existe ninguna posibilidad de rehabilitar a esta gente. Lo cierto es que la policía tiene que seguir apuntando a las cabezas y el Ministerio Público tiene una deuda enorme con el país porque está soltando criminales. Esa es la situación que estamos viviendo todos los días. Y nos vamos al siguiente tema.